Vas a acordarte de mí Aunque quieras olvidar Siempre estaré junto a ti Por muy lejos de te marches Vas a acordarte de mí De mi risa, de mis bromas Tu manera de ser De mi mundo, de mis cosas Vas a acordarte de mí Porque he sido para ti Cada minuto, cada instante Mucho más que un buen amigo Un buen amante Compañero he sido siempre Inseparable de mí Vas a acordarte de mí Y hasta mis locuras Sé que vas a guiar de menos La perdón de mi voz Y de mis besos Sé que nunca encontrarás En otros brazos En otros brazos Vas a acordarte de mí Cuando estés en otros brazos Cuando te hablen de amor Y te ves en otros labios Vas a acordarte de mí De mi risa, de mis bromas De mi manera de ser De mi mundo, de mis cosas Vas a acordarte de mí Vas a acordarte de mí Y hasta mis locuras Sé que vas a acordarte de mí Y hasta mis locuras La perdura de mi voz Y de mis besos Sé que nunca encontrarás En otros besos En otros besos